Bolero, Convergencia, letra de... Bienvenido Julián Gutiérrez, música, Marcelino Guerra, intérpretes, Pablo Milanés y Miguelito Cuní, con el conjunto Chapotín y sus estrellas. Bienvenido Julián Gutiérrez, música, Marcelino Guerra, intérpretes, Pablo Milanés y Miguelito Cuní. Sobrecimisa, alma doliente, pagando solas, de playa solas, así soy yo. La niña reina que convirtió, porque la joya al final vivió. Bienvenido Julián Gutiérrez, música, Marcelino Guerra, intérpretes, Pablo Milanés y Miguelito Cuní. La niña reina que convirtió, porque la joya al final vivió. La olora de rosa en amanecer, nota veloza de que me vuelvo. La olora de rosa en amanecer, música, Marcelino Guerra, intérpretes, Pablo Milanés y Miguelito Cuní. La olora de rosa en amanecer, música, Marcelino Guerra, intérpretes, Pablo Milanés y Miguelito Cuní. La olora de rosa en amanecer, música, Marcelino Guerra, intérpretes, Pablo Milanés y Miguelito Cuní. La olora de rosa en amanecer, música, Marcelino Guerra, intérpretes, Pablo Milanés y Miguelito Cuní. Vivió, vivió